Para licuar mangos, Miguel no tiene que usar una licuadora común que se conecta a la luz eléctrica. Basta subir a su bici máquina licuadora, pedalear con fuerza y listo. Hacer la bicilicuadora bastó unas semanas. Se trata de una bicicleta hecha de material reciclado con un vaso de licuadora adaptada que al pedalear simula un motor conectado a la luz. El creador es Miguel Alberto Hidalgo, artesano de Chiapas, quien ofrece un taller en Jalapa sobre máquinas hechizas y asegura que esta nueva técnica de usar máquinas mecánicas y adaptarlas a las funciones de la vida diaria es una forma de cuidar el medio ambiente. Si el principio es adaptar una bicicleta y cambiarla por un motor eléctrico, yo creo que hay muchos aparatos eléctricos que funcionan, que podrían tener esa adaptación. Una vez hecha la máquina, pues ya no necesitas ocupar la corriente eléctrica. Esta máquina viene siendo resultado de una donación de piezas de un deshuesadero de bicicletas. No necesito ir a pedir al gobierno que me dé dinero para ir a traer esto, ¿no? Cuando esto está tirado, es fierro viejo, es reciclaje. Se trata de proyectos alternativos que pueden utilizarse en comunidades porque no son costosos, se hacen con material reciclado, se pueden construir fácilmente sin necesidad de tener conocimientos de ingeniería y son altamente sustentables. Nos gustaría fortalecer grupos, capacitar grupos o personas que después puedan bajar recursos y trabajar, no sé, extender esto a más comunidades, siempre y cuando mantengan una ética de hacerlo bien. Por el taller que se realiza en la Casa Blanco, en el barrio Jalitic, han pasado innumerables personas buscando adaptar bicicletas a diversas funciones, desde una trituradora de composta hasta un ventilador para invernadero. Y sí, hemos visto como diferentes inquietudes, hay personas que vinieron con la intención de preguntar, de socializar su necesidad de una trituradora, por ejemplo, de composta, crear una máquina movida en bicicleta para ventilar o quitarle el calor a un invernadero. El colectivo Casita Feliz estará unas semanas más en Jalapa para continuar impartiendo el taller y recibir ideas y construir dos máquinas que sean ejemplo de creatividad y de la necesidad de simplificar la vida sin necesidad de la luz eléctrica o grandes inversiones en recursos. Pero nosotros asumimos que vamos a dejar lista estas dos máquinas que van a quedar aquí en Casa Blanco como muestra, también para que otros grupos, otras personas los sigan reproduciendo, tengan los principios básicos de lo que consiste una bicimáquina y los puedan adaptar a sus necesidades, cada persona a lo mejor le encuentre un uso. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!